Vamos a detallar los pasos a aplicar en la resolución del problema cinéutico directo utilizando la formulación de Navija-Temberg. Bien, recordad que antes de nada tenemos aquí los dos sistemas de referencia adyacente de Navija-Temberg, el xui, y zui, y solidario al eslabón y. Y tenemos el adyacente anterior, xui-1, y sui-1, zui-1, solidario al eslabón anterior, y sui-1. Lo que va a tratar de Navija-Temberg es de describir el movimiento del eslabón y, sistema de referencia y, respecto al anterior, y-1, según gire o traslade, según los valores de tita y y de sui. Siempre los otros dos parámetros de Navija-Temberg, alfa y el ángulo de torsión, o a sui, distancia del eslabón, siempre van a ser constantes. Por lo tanto, el primer paso que vamos a hacer es identificar, bueno, primero estudiar, lógicamente, los movimientos de todos los eslabones, y lo que haremos es identificar articulaciones, todas y cada una de las articulaciones cosuis, y, lógicamente, además, colocar los ejes z y menos uno. Los ejes z y menos uno son los ejes, en este caso, de giro si la articulación es rotacional, por lo tanto, girará en torno al eje z y menos uno, y si la articulación es traslacional, se traslada a lo largo de z y menos uno. Es como vemos en el dibujo. La articulación tita sui gira en torno al eje z sui menos uno, y lo mismo, se trasladará de sui unidades a lo largo del eje z sui menos uno. Bien, eso hay que hacerlo para todas y cada una de las articulaciones, barriendo i desde uno hasta n. Por lo tanto, calculadas, identificadas, todas las q sui, desde uno hasta n, y todos los ejes, también desde la base hasta el elemento terminal, pues ya tenemos resuelto el primer paso. El segundo paso es centrarnos en el estudio del sistema referencia cero. El fijo. La base del robot. Para ello, aquí, tendremos que colocar el origen o su cero a lo largo del primer eje, que va a ser el eje z cero, ya identificado en el paso anterior. Y en este caso, como podemos colocarlo en cualquier lugar, lo que habrá que hacer, si es posible, es colocarlo y buscar el origen de forma que algún parámetro de Navidad-Tembert sea igual a cero. o bien un parámetro a sui o de sui sea igual a cero. El tercer paso, bueno, antes de empezar el tercer paso, hay que finalizar de colocar también los otros dos ejes en el sistema de referencia cero, y, por lo tanto, colocar x cero e y cero de forma que el sistema de referencia sea un sistema de referencia destro-giro o bien trihidro-directo. También hay que colocar x cero y cero de forma también que cumplan que alguno de los parámetros de los ángulos sea también nulo. Podemos conseguirlo eso si colocamos con cierta flexibilidad elegimos adecuadamente eso, conseguimos que algún parámetro alfa o tita según sea la articulación sea cero. Ahora, el tercer paso es realizar una iteración una iteración para lograr identificar todos los sistemas de referencia una vez que hemos colocado el cero desde el primero hasta el penúltimo. Por lo tanto, iteraremos y dentro de la iteración lo que haremos es aplicar varios subpasos. El primer subpaso 3.1 es identificar la recta perpendicular común que hay entre los dos ejes z subpaso 3.1 y z subpaso 3.1 y z subpaso 3.1 entre esas dos líneas arbitrarias existe una recta perpendicular común que nos va en este caso se la indicamos donde va a venir marcada el parámetro a subpaso y y a su vez donde va a venir colocado el eje x subpaso 3.1 el origen o subpaso y de forma que interseccione desde z subpaso y interseccione lógicamente con con z subpaso y la perpendicular común es este punto ahí tenemos hemos elegido la perpendicular común por lo tanto conocido el eje z subpaso y ya hemos identificado el origen o subpaso y aquí hay casos particulares que encontraremos en los ejemplos un caso particular por ejemplo encontrar un robot es cara es que dos ejes de giro z subpaso y menos uno y z subpaso y pueden ser paralelos y en ese caso si la articulación dita subpaso y es rotacional elegiremos el origen o subpaso y de forma que busquemos también que algún parámetro de Navi-Hattenberg sea también nulo por ejemplo el parámetro de subpaso y sería o podríamos conseguir que fuera nulo si además de tener dos ejes paralelos tenemos en este caso una articulación una articulación traslacional pues podemos elegir podemos elegir en este caso el origen o subpaso de forma que se ubique en un punto físico de la articulación por ejemplo un límite inferior o un límite superior del largo del movimiento de esta articulación traslacional luego pasamos a otro caso a otro paso 3-2 en el cual debemos elegir y colocar el eje X o Y bien es sencillo en la medida que ya tenemos determinada la perpendicular común por lo tanto de la perpendicular común y cumple por lo tanto las dos condiciones de Nady-Hattenberg que va a cortar con el eje Z y menos uno y además se va a cortar en el punto M que hemos indicado ahora eso sí ¿qué sentido le vamos a dar? el sentido que le vamos a dar el sentido de X o Y va a venir marcado de forma que rotemos el ángulo alfa sub-Y entre los dos ejes Z sub-Y menos uno y Z sub-Y de forma cumpliendo que alfa sub-Y sea positivo en sentido horario o según o según cualquiera de otros criterios utilizados para definir que el triedo se consiga avanzar en esta dirección positiva girando un ángulo positivo una vez que ya tenemos determinado X o Y y ya lógicamente habíamos ya en el paso inicial en el paso 1 habíamos calculado también el eje Z sub-Y elegir el eje Y sub-Y cumpliendo que el sistema de referencia yésimo sea de extrogiro triedro directo o cumpla la regla de la mano derecha bueno una vez hecho ese paso pasaríamos ya a un cuarto paso el cuarto paso una vez ya iterado y calculado todos los sistemas de referencia desde el cero hasta el penúltimo nos centramos en el sistema de referencia de la pinza de elemento terminal hay que colocarlo colocar en este caso el último sistema de referencia cumpliendo en este caso los los vectores el significado físico de los vectores unitarios NSA normal slide approach que van a venir dadas en las direcciones de los ejes XUN YUN ZUN respectivamente siendo este un sistema de referencia de extrogiro o directo una vez obtenido todos los sistemas de referencia el siguiente paso el quinto es completar la tabla de David Hattenberg con sus cuatro parámetros por fila los cuatro parámetros van a ser TITASUI DESUI A SUI y ALFAI recuerdo que tres de ellos son constantes y uno de ellos es variable puede ser variable TITASUI DESUI puede ser variable lo podemos indicar con un asterisco mientras que ALFAI y A SUI siempre son parámetros constantes valores medibles a través de catálogo el sexto paso el sexto paso es calcular las matrices de transformación homogéneas que nos relacionan los dos sistemas de referencia y el adyacente anterior a medida que gira la articulación yésima eso hay que hacerlo para todas las matrices desde 1 hasta N y tendremos descritos todas las posiciones y orientaciones que existen entre todos los sistemas de referencia adyacentes por lo tanto el último paso ya para calcular la matriz que nos describa cómo está la pinza respecto a la base del robot a medida que varían todas las articulaciones lo que habrá que hacer es pues multiplicar todas y cada una de las matrices de transformación homogéneas que hemos calculado en el apartado anterior ese sería el último paso a realizar y con eso daríamos por concluido la descripción de todos los pasos para obtener esa matriz que repito nos define cómo está posicionada orientada la pinza o efector terminal respecto a la base del robot gracias